Impactante, ¿Qué va a suceder en esta reunión que tiene Biden? Estados Unidos anunció que el presidente Joe Biden se reunirá en la próxima semana con altos mandatarios en la cumbre de G20. Amigos, este lunes se encontrará cara a cara no solo con su homólogo chino, Xi Jinping, sino que acabará en la misma sala que Mohammed Bin Salman durante la cumbre del G20 en Indonesia. La Casa Blanca ha dejado claro que no tiene intención de facilitar un encuentro con el príncipe heredero saudí, con quien ha habido enfrentamientos diplomáticos recientes tras el recorte de la producción petrólera acordada por su país con Aopepi. El presidente estadounidense, Joe Biden, tendrá que realizar durante la cumbre del G20 una atrevida danza diplomática para cumplir con su objetivo, de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y al mismo tiempo evitar a toda costa al príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman. La cumbre, que se celebrará en la ciudad indonesia de Bali el 15 y 16 de noviembre, pondrá a prueba las habilidades diplomáticas de Biden para rebajar las tensiones con China y unir al mundo en contra de la guerra en Ucrania, una tarea especialmente difícil dadas las diferentes posiciones de las naciones del G20. Inevitablemente, Biden acabará en la misma sala que Bin Salman, pero la Casa Blanca ha dejado claro que no tiene intención de facilitar ningún intercambio con este dirigente, así como tampoco la tenía con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque su ausencia, anunciada este jueves, se lo ha puesto más fácil. Para la Casa Blanca sin duda la prioridad es China. La portavoz del gobierno de Estados Unidos, Kerim Jean-Pierre, anunció en un comunicado que Joe Biden y Xi Jinping se reunirán el próximo lunes, 14 de noviembre en Bali para conversar sobre los esfuerzos para mantener y profundizar las líneas de comunicación entre los dos países, así como para gestionar la competición bilateral de forma responsable. Jean-Pierre agregó que los dos líderes también hablarán sobre los esfuerzos para trabajar conjuntamente cuando los intereses de Estados Unidos y China se alineen, especialmente en retos transnacionales que afectan a la comunidad internacional. Amigos, los dos gobiernos llevan meses preparando el encuentro, que sería el primero en persona desde la llegada del estadounidense a la Casa Blanca en enero de 2021. Biden y Xi Jinping comparten una larga relación personal. Ambos se conocieron hace más de una década cuando eran vicepresidentes de sus países y compartieron múltiples viajes, reuniones y cenas. Varias organizaciones dentro de Estados Unidos han presionado a Biden para que se reúna con Xi Jinping. Los dos líderes afrontarían la reunión con una buena situación a nivel doméstico. El partido de Biden ha cosechado un resultado mejor de lo esperado en las elecciones de medio término de esta semana, mientras que Xi Jinping acaba de afianzar su poder en el XX Congreso del Partido Comunista Chino. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Será negativo para Biden esquivar al príncipe saudí? Muchas gracias por tus comentarios y hasta una próxima oportunidad.